Una vez más te llamo por teléfono Tratando de buscar aliento en tu voz Buscando una señal de que todavía me amas Sé que sientes algo en tu corazón Pero es que no entiendo Si que no es igual ¿Por qué me da un deseo de oír tu respirar? Yo noto algo extraño en tu hablar ¿Por qué tú fíjese? Dime la verdad Sé que me amas tú Sé que me extrañas Sé que me amas tú Cuando me hablas Sé que me quieres todavía Como aquel día Que nos conocimos Recuerdo el día que llamé a tu celular Quise hablarte de amor y tantas cosas más Pero se fue la señal No llegaste a terminar Cuando me confesabas Lo que sientes por mí Y ahora lo entiendo Sé que me amas de verdad Vives con otro Y no lo dejas al final Yo noto algo extraño En tu hablar Porque tú finges Dime la verdad Sé que me amas tú Sé que me extrañas Sé que me amas tú Cuando me hablas Sé que me quieres todavía Como aquel día Como aquel día Como aquel día Que nos conocimos Sé que me amas tú Sé que me amas tú Sé que me extrañas Sé que me extrañas Sé que me amas tú Cuando me hablas Sé que me quieres todavía Como aquel día Que nos conocimos Yo recuerdo aquel día Que nos conocimos Y en todo distinto Que limpio el amor Yo recuerdo aquel día Que nos conocimos Y en todo distinto Que limpio el amor